Saludos estimados clientes, les presentamos en la nueva linea de productos de DISA, la tarjeta de control para motores de corriente directa, la KBIT 240D, en este caso la estamos alimentando con un transformador de 110 a 240 voltios así, ella utiliza para su control una resistencia, en este caso la resistencia va a estar disponible según la potencia del motor que se vaya a ocupar, según la tabla que aparece en pantalla, en este caso se está utilizando un motor de 90 voltios de 2.5 amperios, un cuarto de HP, también se utiliza para la protección de la tarjeta y de la carga, el fusible de 4 amperios, el valor del fusible está bajado también por una tabla que aparece en pantalla, el control es bastante sencillo, si ustedes ven ahorita el motor está en el escenario, pero la tarjeta de control ya está activada, para fines demostrativos el control del motor de esencia es hecho mediante este propensiómetro, el motor de de utilización a la Sociedad de Desperación y simplemente podemos ver acá cómo él va a ajustar su frecuencia, o supino que depende de la manipulación que lleva en el proceso. LUCIDAD Las dos alacueras Las dos alacueras Las dos alacueras Las dos alacueras Gracias por su atención Estamos atentos ante cualquier consulta Pueden hacerla a través del sitio web Redes sociales O al número que aparece en pantalla